¿Qué es el caso de la ley? Tal cual, esa es la postura que yo tengo. Pero de alguna manera lastima el hecho moral de la ciudadanía hacia la figura de un sacerdote. Sí, claro, sin duda hay pocas instituciones donde la ciudadanía confía y una de estas es que tiene que ver con el tema de la religión, de la iglesia y que estén sucediendo este tipo de cosas a reserva de que se compruebe, insisto, si eso no culpan, sí, desde luego, más que lastima yo creo que socava la confianza de la comunidad. En las instituciones.